Estás escuchando a Chato DJ Tu palabra llega siempre, justo a tiempo Cuando más la necesito Cuando es fuerte el viento Cuando no hay donde ir Me dices mi hijo, refugia de mí Me alimenta tu presencia Y te siento Me ministra tu palabra Y me da sustento Cuando no pude dormir Llegó tu ayuda Y me hiciste vivir Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo terminó Que abandone y me rinda Que mi tiempo expiró Es ahí cuando escucho tu voz Que me dicen no tengas temor Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Ahora ya no cabe duda Y por un momento Y por un momento Cuando ya no hay canción Cuando ya no hay canción Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo terminó Que abandone y me rinda Que mi tiempo expiró Que mi tiempo expiró Es ahí cuando escucho tu voz Que me dicen no tengas temor Que me dicen no tengas temor Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Gracias Gracias Jesús Gracias Estás escuchando Achato DJ ¡Gracias!